Los dragones son inmensos reptiles alados, pertenecientes a una de las razas más antiguas, que existen en la mitología. Generalmente se reconocen por poseer una figura similar, a la de una serpiente enorme, con piel escamosa, a las que les permiten volar, garras sumamente afiladas, una cola tan grande como su cuerpo y múltiples colmillos, que con ellas caza a sus presas. Estas criaturas generalmente son mágicas, su fuerza y poder aumenta con el pasar del tiempo, son sumamente independientes y algunas de estas criaturas, podrían ser peligrosas si ahora convivieran, con los humanos, por eso hoy Survival Tops te trae. Número 6 El video fue grabado por un hombre en una cadena de montañas en China, cerca de la frontera de Laos. Las sorprendentes imágenes, muestran una criatura alada, que durante unos segundos mantiene su vuelo, hasta desaparecer por completo detrás de una montaña, se podría tratar de un dragón real. Húsgen el filme. La spricht automática. Son cattle de la frontera de la frontera de la frontera Brené memoria Crisis Caer LA Altyazia Frame Все persigue es aplicando a la frontera de la frontera delulfo, Número 5. Una persona se adentra con su cámara para explorar una cueva, que se encontraba en medio del bosque, cuando se encuentra dentro de la cueva ve cosas extrañas, cuando repentinamente aparece un ser aterrador, con grandes colmillos y garras, aterrando a la persona que estaba ahí, este hombre al ver a la escalofriante criatura, sale huyendo rápidamente, observen el video. Número 4. Una persona en China, grabó a una criatura parecida a un dragón tirada en el bosque, al ver detenidamente a este ser, se podría decir que se trataría de un dragón, por su cuerpo escamado y sus imponentes alas, será real el video. Veamos que paso. Gracias. Número 3 En este extraño video, verás como unos turistas filman a un dragón real, en unas montañas en Francia, el ser alado fue captado por una cámara mientras volaba entre los bosques altos, como podemos ver las personas se quedan impresionadas, al ver este ser aterrador, vean por qué. Número 3 Número 4 Número 2 Número 4 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 Número 5 Número 5 Número 5 Gracias por ver el video.